Oye, Xanit, y hablando de hijos, pues, ¿cómo ves toda esta situación por la que ha atravesado Lucerito Mijares? Que digo, ella, como nos ha comentado, ya le vale lo que puedan decir de ella, de su físico, de sus preferencias, pero, ¿tú qué opinas de todo este despapalle que provocaron Videgara y su esposa Sofía? Pues yo, ¿ustedes dieron el video de lo que dijo Lucero? No, antes de que ellos lo comentaran. ¿Sí lo vieron? Ah, no. ¿No vieron? Tienen que ver. Porque ella dijo que, ella lo dijo, ella lo dijo que cuando llegaban los otros le decían, a ver señor, pásele. Ah, sí, claro, porque en los baños va a confundir. Y a ella, ella no tuvo ningún pedo con eso, porque, y ellos hicieron un chascarrillo de algo que ella dijo. No sé, ya no podemos hacer, decir nada de nada. Pero sí está fuerte, ¿no? Lo dijo ella. No lo dijeron ellos. ¿Tú crees que está bien, Fanny, hacer, justo, burlas sobre algo que a lo mejor, ella lo comentó y dijo que no le afecta, pero ella tampoco va a decir si es real, si le afecta o no? Porque al final son cosas personales. Pero, ¿por qué lo hubiera dicho ella si no le afecta? Entonces, ¿no crees que están mal los comentarios de Videgaray y estas cosas? Como dicen, que me demandan a mí, no, pero sí te puedo decir algo. Ella lo dijo, y ella lo dijo contenta, tranquila y feliz. Ellos solo retomaron lo que ella dijo. Que se aguante. No, yo no dije eso, eso lo dijo ella. La del pelo rosa, chequenla. Igual y dejar de tomarme tan en serio todo. Yo no me tomo en serio. Yo no me tomo en serio. Yo me burlo mucho de mí misma. Ya ni modo. Ya que otro. Pero es que ella no le molestó. Ella lo comentó porque no le molestó. Nadie se lo sacó a tirar buzón, a Lucerito. Lucerito, y yo no sé qué decían, pero es que ella canta increíble. ¿Y qué tiene que ver? ¿No? Yo también hago buenas entrevistas, pero... Pero si digo algo chistoso de mí, como que tengo las piernas chicas, y alguien lo retoma, pues mira, que nos van a matar por estar aquí. Por estar entorpeciendo el tráfico. Los ayude por nadie. Muchas gracias, gracias, Shani.